¿Quién vive hermanos? Te invito a ponerte de pie para alabar y glorificar el nombre Alabaré, 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 alabaré a mi Señor todos Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Alza vuestras manos, patina hacia Él y decide que solo eres fiel Alza vuestras manos, patina hacia Él y decide que solo eres fiel Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Tú eres un hijo Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores Y que bonito siempre iniciar con ese ánimo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Amén Este siempre con ustedes Y con su Espíritu Hermanos, antes de comenzar esta Santa Eucaristía Yo te invito a que coloques tus intenciones Que hay en tu corazón Dice que la mejor oración es la que uno mismo hace, yo creo Tú eres el que tiene que orar al Señor Cuántas cosas habrá en tu familia, en tu corazón Desahógate En esta noche maravillosa Los jueves son un momento muy especial, hermano Los jueves eucarísticos Esa hostia consagrada Que siempre nos escucha porque Él está ahí Qué misterio tan grande Él está consagrado en un pedazo de pan Nuestra mente no alcanza a entender esos misterios Pero Él ahí está, hermano Por eso es algo sagrado que tenemos que recibirlo Con las manos limpias, con el corazón Bendito seas, Señor Dile alabanza, sean para ti Dile Te alabo y te bendigo Dile, te di gracias, Jesús Porque sé que tú estás ahí presente Porque tú estás presente Derramándote En mi vida, en mi familia, Dile Bendito seas Y ante iniciar esta santo eucaristía Bendito seas Te pido que me laves, que me purifique Alejame del pecado, Señor Porque el pecado nos aparta de ti, Dile Bendito seas Limpia mi corazón Limpia mi conciencia, Dile Bendito seas Bendito seas Y sabes cuánta enfermedad habrá en tu vida por el pecado Por eso pídele a Él Que te alabe Que elabe con su sangre tu vida Tu presente, tu pasado, Dile Bendito seas Alabanza, Señor En el fondo de mi ser Mi ser Y llena de tu paz Mi corazón Mi corazón Mi espíritu Mi espíritu Y mi ansiedad Y mi ansiedad Y mi ansiedad Con tu espíritu Y mi ansiedad Dile lléname Lléname de ti Oh, Señor Llena mi vida Dile, cabeza está apagada Lléname de ti Cabeza está fría En tu gracia y tu perdón Lléname Lléname de ti Oh, Señor Lléname de ti Con tu espíritu Con tu espíritu Con tu espíritu De amor En mí Gracias, Señor Lléname de ti Oh, Señor Dile, llena mi corazón Dile Lléname de ti De tu gracia y tu perdón Lléname de ti Lléname de ti Con tu Espíritu de amor en mí Oremos, vamos a orar por estas intenciones Queremos orar por el don de la vida de Diana Agames Estevin Jesús Salgado Matos Miriam Beltrán Por todas sus bendiciones en el varal La señora Marlene Belalcázar de Correa También en el varal mis bendiciones En acción de gracia por todos los que he recibido De la familia Hoyos Meneses También queremos orar por las personas que están en fero Pidiendo salud, sanidad Marta Henao de Blandón en Medellín Mis bendiciones Elvia Serna en Montelíbano Mis bendiciones también Cristina en Caucasia La familia Blandón Arango Yo también los bendiga La salud de Olga Simanca María Rosa Montes en Medellín También pido señor por Fabio Nelson Cárdenas Y Marelvis Hoyos en Apartado Mis bendiciones También por la familia Bertel Ayala También quiero pedir por la salud de Suje y Estela Díaz Hernández Todos los enfermos También pido por el descanso eterno de Francia Elena Rivera Duarte El alma de Remberto Rodelo Hugo Rodelo También pido señor por la salud y prosperidad De la familia Franco Quintero Y la familia Salgado Matos Bendito Dios Oremos Concelo ser Dios nuestro Alegrarnos siempre en tu servicio Porque la felicidad plena y perpetua Está en que seamos fieles a ti Autor de todo bien Por Jesucristo tu hijo Que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tenga la bondad de sentarse Para escuchar la palabra del Señor Lectura del libro del Apocalipsis Yo Juan A la derecha del que estaba sentado en el trono Vi un rollo escrito por dentro y por fuera Y sellado con siete sellos Y vi a un ángel poderoso gritando a grandes voces ¿Quién es digno de abrir el rollo y soltar sus sellos? Y nadie Ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el rollo y ver su contenido Yo lloraba mucho Porque no se encontró a nadie digno de abrir el rollo y de ver su contenido Pero uno de los ancianos me dijo No llores más Sábete que ha vencido el león de la tribu de Judá El vástago de David Y que puede abrir el rollo y sus siete sellos Entonces vi delante del trono Rodeado por los seres vivientes Y los ancianos a un cordero en pie Se notaba que lo habían degollado Y tenía siete cuernos y siete ojos Son los siete espíritus que Dios ha enviado a toda la tierra El cordero se acercó Y el que estaba sentado en el trono Le dio el libro con la mano derecha Cuando tomó el libro Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron ante él Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume Son las oraciones de los santos Y entonaron un cántico nuevo Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y con tu sangre compraste para Dios Hombre de toda raza Lengua Pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Has hecho de nosotros para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Has hecho de nosotros para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Cantar al Señor un cántico nuevo Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Has hecho de nosotros y para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Alabar su nombre con danzas Cantarle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Has hecho de nosotros y nuestro Dios Un reino de sacerdotes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Es un honor para todos sus fieles Has hecho de nosotros y para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor 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 el señor este con ustedes y con su espíritu lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor yo quiero que te concentre y escucha lo que dice esta palabra de hoy que esto se está cumpliendo en la vida cotidiana en todos los días dice así en aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén vio al pueblo y dijo llorando si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz pero no está escondido a tus ojos llegará un día en que tus enemigos te rodearán te trincharás te sitiarán te apretarán el cerco te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento de mi venida palabra palabra del señor fuerte aplauso a la palabra del señor gloria a ti señor jesús tenga la bondad de sentarse estamos hoy en este jueves 19 de noviembre y como la sagrada escritura nos presenta jesús muy triste muy afligido muy humano dice la sagrada escritura que el señor lloró tres veces en la biblia que nunca se te olvide cuáles son esas cintas bíblicas lloró cuando se murió un amigo llamado ¿qué? Lázaro uno lloró en el monte ¿de qué? de los de los olivos ¿por qué lloró ahí? porque él iba a ser ¿qué? cruz vio el momento que iba a ser traicionado y crucificado y lloró hoy cuando llegó a Jerusalén y dice que cuando lloró al pueblo él vio que el pueblo estaba ¿qué? rezando rosario ¿por qué lloraría él cuando llegó a Jerusalén? estaba muy alejado porque el pueblo estaba envuelto en él pecado y él sintió dice la palabra que sintió ¿qué? triste tristeza y se puso ¿a qué? a llorar entonces pidamos a la señora en esta noche esa Jerusalén ¿quién es? ¿eres tú? soy yo que Jesús sigue ¿qué? llorando llorando triste triste porque tú no quieres cambiar tu vida ¿qué cosa está como la Biblia se aplica? esa Jerusalén eres tú y es el Padre Andrés ¿cuántas lágrimas llorar al Señor por nosotros? muchas decía el Padre Andrés no ha cambiado ¿te das cuenta? yo mismo me la aplico el Padre Andrés no ha cambiado aplícatela tú mismo tú que me estás escuchando aplícatela y él se la aplicó él mismo y me da lo que dice yo rezo Rosario leo la Biblia por el gusto ¿sí o no? porque mi corazón está aquí va vacío vacío que la Santísima Virgen de Lourdes nos ayude este mundo necesita cambio y el cambio comienza por ti y por mí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuán bello es el Señor cuán hermoso es el Señor cuán bello es el Señor cuán hermoso es el Señor cuán hermoso es el Señor cuán bello es el Señor yo le quiero adorar la belleza de mi Señor nunca se agotará jamás la hermosura de mi Señor Jesús siempre resplandecerá la belleza de mi Señor nunca se agotará jamás la hermosura de mi Señor Jesús siempre resplandecerá ahora hermanos para que esta Santa Eucaristía mía y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria en su nombre para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia te presento a esta Santa cuando hoy nos pide que tenemos que alejarnos del pecado para poder vivir en la gracia tuya y así el mundo pueda creer que existe un Dios por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor democracia es al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar porque tu palabra tiene la verdad con ella hiciste el cielo y la tierra tú naciste por obra y gracia del Espíritu Santo de María la Virgen para ser nuestro salvador y redentor por eso con todos los ángeles y todos los santos que fueron fieles a ti cantamos con alegría diciendo todos con las palmas santo 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 es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor pídale con fe dice que la pobre enfermedad es la del alma quizá cuántas cosas te tienen enferma cuántos pecados del pasado a veces por agagüetear pecado de omisión es el momento dile Señor perdóname nunca agagüete el pecado ni de tu familia porque eso te te condena también bendito Dios hoy en esta Eucaristía te pido por todos nosotros los colombianos necesitamos un cambio Señor comenzando nosotros que predicamos tu palabra que a veces la predicamos pero no la cumplimos a veces tenemos esto de negocio de burla y tú también lloras Señor cuando utilizamos esto esto tiene que ser con el corazón limpio enamorado de ti permítanos que nunca tener doble vida Señor que seamos de una sola pieza bendito Dios por eso te pido Señor que santifique estos dones y los conviertas en tu cuerpo y en tu sangre porque la noche cuando ibas a ser entregado tomaste un pedazo de pan y les decía tomá y bebé todos de él porque esta es mi cuerpo que será entregado por ustedes y para el perdón de los pecados decía él y le Señor mío Señor mío y Dios mío te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos y te damos gracias y hoy tu palabra me está pidiendo ese cambio yo soy esa Jerusalén que tú lloras por mi vida bendito Dios gracias Señor dice que las últimas revelaciones de Jesucristo y de la Virgen es llorando lágrimas de sangre bendito eres pidámosle al Señor este mundo tiene mucha maldad del mismo modo tomó el cáliz y les decía tomá y bebé todos de él porque esta es mi sangre sangre que derramé en la cruz y el Señor mío y Dios mío te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos y te damos gracias Señor tu sangre tiene poder perdóname si algún día he patrocinado el mal si he patrocinado el pecado de mi familia de los demás perdóname no me quiero condenar el mundo necesita un cambio Señor tú sigues llorando Jesús tú sigues derramando lágrimas de sangre hasta por nosotros que anunciamos tu palabra porque quizá muchos no estamos enamorados de tu camino Señor quizá muchos aparentamos somos hipócritas pero no estamos entregados de verdad como los santos como la madre Teresa de Calcuta como San Francisco de Asís San Antonio de Padua la madre Laura esas eran mujeres entregadas de Dios nunca vivas así de apariencia no engañemos más a las personas bendito 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 seas Señor que verdad queremos creer de corazón que tu vida me demuestre con tu testimonio de vida con tu forma de actuar tus obras bendito eres gracias Señor por ese mensaje tan bonito de hoy ahora el mundo puede escuchar esta misa alabanza Señor alabanza Jesús gracias este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús acuerdan si es de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco en Roma nuestro Obispo Ramón Alberto Rolón Buenza te pido Señor por el don de la vida de Diana Agames mis bendiciones para ti tu familia en Barranquilla tus hijos por Steven Jesús Salgado mato mis bendiciones Steven por la señora Miriam Beltrán y la señora Marlene Belalcázar mis bendiciones en el baral por un año más de vida mi canción de gracia también por Yesmi Ricardo Salgado mis bendiciones para ti para toda tu familia tu hogar tus hijos te pido por la familia Hoyos Meneses por todos enfermos que piden oración te pido por su Rey Estela Díaz Hernández Señor por Marta Henao de Blandón esta familia de Medellín mis bendiciones para ustedes Elvia Serna en Montelíbano Cristina en Caucasia la familia Blandón Arango te pido Señor por Olga Simán Glorifícate en la vida la señora Olga también en el baral también te pido por Mari Rosa Montes también Señor glorifícate en ella Fabio Mare Elvis mis bendiciones para ustedes bendito sea Señor para toda esa familia Bertel Ayala Señor te pido Señor también por el alma de Francia Elena Rivera Duarte Remberto Rodelo Hugo Rodeno Te pido Señor por la ofrenda y salud y prosperidad de la familia Franco Quintero Salgado Matos Bendito sea Señor por cada uno de nosotros por cada una de nuestras familias y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezco por Dios Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos Amén digamos todo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos descares en la tentación y líbranos del mal Amén Señor Jesucristo que dijiste a tus discípulos la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia católica y conforma tu palabra nos pide un cambio de vida tú que dices reina por los siglos de los siglos Amén una persona que está a tu lado dale un saludo de paz un tanto de paz el mundo cambiará Señor danos paz Señor danos paz y amor Señor danos paz y amor danos paz este es el cordero de Dios que quitas del pecado ten piedad piedad de nosotros Señor danos paz y amor danos paz danos paz este es el cordero de Dios que quita el pecado que hay en este mundo dichos son los invitados a la santa eucaristía dile Señor Señor no soy digno que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Jesús nos guarden para la vida eterna amén Señor danos hoy un corazón nuevo para amarte bendito Dios reina en nuestras vidas reina en cada hogar de pueblo nuevo y en todas las familias que hoy necesitamos de tu presencia perdóname perdóname Señor perdóname Señor Jesús perdóname hoy mi gratitud perdóname sin fuerza estoy levántame y tómame yo tuyo soy levántame y tómame yo tuyo soy ven a sanar ven a sanar mi corazón ven a sanar herido estoy ven a sanar mi corazón ven a sanar ven mi Señor ven a sanar ven a sanar mi corazón yo lo siento en este momento coloque ese pie hasta los oyentes abra tu mano en este momento si tu supieses lo importante cuando Jesús se pasea y sabes por falta de conocimiento espiritual es el momento que tu le aclames a él porque le está pasando Por tu vida, por tu familia Tras estos medios virtuales Mientras que el sacerdote Está vaciándola a él Nuestro hermano mente está orando Y la palabra nos está pidiendo conversión Necesitamos conversión Nuestra familia necesita conversión Nuestra familia está sufriendo muchos problemas De odio, de resentimiento De enfermedades Yo te invito en este momento Que esta hora santa hoy sea dedicada Como dice la palabra del Señor Hoy nos invita a eso A alejarlo de todo aquello que nos aparta de Dios Bendito Dios, paseate Señor en este momento Bendito seas Paseate Jesús Paseate Señor Haciendo lo que tú sabes hacer Padre Celestial Paseate Nazareno En estos momentos Señor Te seguimos invitando, aclamando a ti Señor Que seas tú que te pases por los hogares Por las fincas, por las veredas Por los corregimientos, por los caserillos Por el hogar de cada uno de nosotros Señor Por nuestro barrio, nuestro municipio Oh Dios, te alabamos y te bendecimos Padre Que seas tú Rey de Reyes, Señor de señores Que interiorifiques al pasarte por los hogares Por las tiendas, por las drogrías Señor Por las perreterías, por donde estén sintonizando Señor Bendito seas Señor Alabado seas Santo sea el Señor Paseate por la iglesia Paseate por tu pueblo Señor Bendiciendo, ungiendo Sanando y liberando Padre Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu iglesia Señor Oramos por la conversión de nuestra familia Oramos por la conversión de nuestro pueblo Bendito sea el Rey de Reyes Bendito sea el Señor de señores Alabado sea Jesucristo Alabado sea el Rey de Reyes Santo sea el Señor Le damos gracias a Dios Gracias a Jesús por su presencia Bendito sea el Señor Santo sea el Señor Eres santo, eres Rey de Reyes Padre Gracias por tu presencia Señor Dices tú en tu palabra Una sola palabra bastará para sanar La bendita fe que el Señor nos regale La fe y la confianza Para ser libres y sanos Para que el Señor obre milagros Al pasar por tu casa, por tu vida Por tu hogar, por tu familia Bendito eres Señor Bendito sea el Rey de Reyes Santo es su nombre Le damos gracias a Cristo vivo Gracias al Rey de Reyes Por su presencia En todos los hogares Bendito sea en la iglesia Señor Jesús Ten compasión de nosotros De tu pueblo y de tu iglesia Y bendícenos a todos Señor Bendícenos a todos Padre Restaura Señor Libera Señor Tú eres grande Señor Bendito eres Señor Santo es tu nombre para siempre Alabado sea Jesucristo el Señor Amén Vamos a darle un aplauso Al que se ha paseado por tu vida Por tu casa Por tu hogar Por tu familia Bendito sea Dios Abre tus manos Abre tus manos Abre tus manos Abre tus manos Órale al Señor Míralo a Él Señor Jesús Dile estoy delante de tu presencia Vengo ante ti Para adorarte Para alabarte Lo más grande está delante de Él Dile hoy Señor Jesús Aquí estoy Dile aclamándote Pidiéndote Puedes cambiarme Dile Sáname Señor Dile sáname Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Dile sáname Sáname Señor Libérame Libérame del mal Libérame de toda maldad Toca el corazón Para alcanzar la santidad Bendito Alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre Bendito y alabado Es el momento que te incline delante de Él Es el momento que te postre Como signo de humildad Bendito La única persona que uno se la arrodilla Esa es Jesucristo Yo te invito Vamos a orar juntos Por este mundo Por lo que estamos viviendo Por tanta maldad Por tantos problemas Social Familiar En los hogares En lo político En lo religioso Hasta uno que estamos en estos caminos Necesitamos cambiar Para ayudar Para ayudar a aquellas personas Que no creen en el Señor Nosotros somos los primeros Que tenemos que dar testimonio Con nuestra vida Que hay un Dios vivo Que está resucitado Bendito seas Señor Bendito eres Jesús Bendito eres Jesús Jesús dice Que Él quiere un mundo limpio Un mundo transparente Que el que más se le da Más se le exigirá Dice Él Tú y yo Que pasamos orando Tenemos que demostrar Que de verdad Si estamos cumpliendo Los mandatos de Dios No con palabras Sino con la vida Con acciones Con las obras Que el mundo diga Vale la pena Seguir a Dios Porque esas personas Que pasan orando Se le ve en la vida Un cambio Con sus hechos Muestran a un Dios Por eso todos los creyentes Necesitamos volver Al testimonio Al testimonio De vida Bendito seas Señor Alabado Alabanza Sea el Señor Hoy te pido Por nuestra iglesia Católica Que necesita un cambio Dale la sabiduría Al Papa Que está purificando Nuestra iglesia Bendito eres Bendito seas Señor Porque tu palabra Tiene poder Porque tú nos asiste Con tu santo espíritu Señor Bendito eres Bendito seas Señor Bendito seas Señor La Biblia dice Que el quiere un cambio En nuestra vida Bendito eres Él no tiene corazones vacíos Él tiene corazones llenos de amor Bendito eres Bendito eres Señor Alábalo hermano Pídele en esta noche Que te aleje de todo aquello Que te tiene atado Atada Dígale Alabanza Alabalo en este momento Bendito sea el Señor Porque se está cumpliendo Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que dice el Señor En su palabra Bendito Dios Yo quiero un pueblo santo Dice Él Yo quiero un pueblo Que reine la santidad Bendito sea el Señor Alabalo hermano Alabalo que avanza Se tiene poder Alabalo Dice Señor Restáuranos Alabalo Como dice ese canto Alabalo Restaura nuestra vida Todo lo que hay dentro de mí Alabalo Todo lo que hay dentro de mi corazón En esta noche Dile Quiero vomitar eso Dile Bendito sea Hoy Dios Está sanando Muchas personas Que estaban enfermas Con problemas Con tristeza Amén Porque eso te enferma La vida hermano Pide la señora En esta noche Restaura Medirle Limpia Medirle Amén Nuevo Señor Bendito sea Y díselo cantando Dile Restaura Mi familia Restaura Mi hogar Restaura Mi hijo Pidele Querida Madre Porque la oración Tiene poder Y dile Señor Al entender A mi familia Dice que la oración De los padres Tiene poder Por eso no te canse Querida madre Dios no te quiera ver Y triste Con las manos cruzadas Bendito seas Y dile Restaura Señor Cántale Ese canto bonito Ese canto De limpieza Bendito sea Bendito eres Padre Amén Alábalo Levanta tus manos Querida madre Que tus hijos Están recibiendo Esa bendición En este momento Alabanza Vamos a alabarlo Yo creo en la oración De nuestros padres Bendito Dios Alabanza Alabanza Bendito eres Señor Si Señor Bendito Dios Desciende hoy Tu fuego Sana mis heridas Y le sana mis heridas Restáurame Restáurame Señor Dile restáurame Dios manda tu Manda la lluvia De tu bendición Señor Derrama de tu Espíritu Bendito eres Bendito eres Desciende hoy Tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia La está derramando Muchas familias El rocío de tu amor Que muchos oyentes Están recibiendo Están recibiendo Liberación Llenando Manda la lluvia Manda la lluvia De tu pueblo Bendito hoy Y le sed Cuando tú que yo ¿Ves tú o no? Llenando la lluvia ¿Vas tú o no? en este momento que reconozca delante de Dios aquellas cosas que te alejan de Él yo también la reconozco porque aunque soy sacerdote sé que todos los que estamos a veces no estamos entregados a Dios bendito y alabado sea el Señor yo también le pido a Él en este momento que renueve mi vida Él quiere que creyente que vivamos en la fe nunca con doble vida con doble moral nunca con hipocresía porque eso daña la fe de los demás el mundo necesita personas que crean de verdad personas transparentes que vivamos en la verdad el mundo necesita creyente sinceros que no engañemos a la gente porque a Dios no lo podemos engañar bendito sea Señor dile Señor aquí estoy como un libro abierto a través de esta dinámica del sacerdote hoy quiero que tú mire mi corazón por dentro lo limpio lo podes bendito eres Señor bendito eres Señor pidamos al Espíritu Santo que haga una limpieza de corazón de todo aquello que nos contamina dile límpiame purifícame restáurame dame un corazón limpio si hay cosas del pasado del presente dame un corazón como el tuyo para cumplir tu santa voluntad tus mandatos quiero practicarlos bendito sea Señor el mundo necesita más de ti Dios que volvamos a ti de corazón no la apariencia Señor te rogamos en esta noche que nos dé la conversión Señor que tu santa Espíritu quite todo lo malo lo negativo que hay en mi vida dile levanta tus manos y dile ven Espíritu Santo coronate y mientras que yo bendiga el malo mente está orando pidiéndote y verás que te vas a sanar porque hoy le estás pidiendo al Señor perdón y dile Señor yo nunca voy a acabar lo malo dile de nadie porque no quiero ser cómplice del pecado de los demás bendito sea Señor porque así te puedes condenar bendito eres bendito eres misericordia Señor y te pido por nuestra iglesia católica que necesita cura santos sacerdote lleno de tu amor dale la sabiduría al Papa que está purificando nuestra iglesia de tanto sacerdote con doble vida Señor oh santo santo eres para que no dañe mala iglesia católica Señor bendito eres bendito eres bendito eres Señor la iglesia necesita sacerdote santo órale y dile Señor bendito eres la iglesia necesita sacerdote santo porque por eso bueno nos consagramos para Dios bendito eres bendito eres bendito eres bendito eres gracias Señor gracias Jesús ven Espíritu Santo coronate coronate Señor yo sé que te estás coronando en tantas familias en tantos hogares que se estaban destruyendo en tantos hijos que estaban con los ojos bendados Señor bendito eres bendito eres recibe esa bendición esta noche hermano con esa mano levantada como Moisés porque esto quiere enseñarse hermano la mano levantada es signo de victoria de poder levántelas arriba hermano Dios no te quiere ver ahí como persona con frío hermano esos son signos del demonio porque él quiere un mundo paralizado un mundo que esté como con frialdad Dios del Espíritu caliente bendito Dios levanta esas manos hermano no importa que no me estás viendo pero me estás escuchando hermano y Dios se va a la traer estos medios para derramar su santa bendición y si quiere arrodíllense ahí donde está arrodíllense delante del Señor y acábele con fe con poder gracias Señor lo siento hoy que hay un juego del Espíritu Santo que está sanando que está liberando en este momento bendito Dios bendito eres cuantas familias están haciendo brujerías están destruyendo pero hoy esas brujerías se van de su hogar bendito Dios y esas brujas van a pedirle perdón a ti Señor porque al ser humano se respeta bendito Dios bendito eres hay atares que se están destruyendo bendito Dios hay amuletos que habian de tu vida prenda de tu vida para hacerte brujería en esta noche se están rompiendo esas ataduras esos muñecos como gafilés bendito Dios Señor tiene poder en esta noche bendito Dios rompe todos esos amuletos y que esas personas te pidan perdón en esta noche Señor porque quizás muchas estarán escuchando esta oración bendito eres hay liberación en esta noche hay sanación en esta noche bendito Dios hay sanidad en esta noche declaro sanidad por mi ordenación sacerdotal Señor con mi poder sacerdotal en esta noche ato amordazo quemo en el nombre de Jesucristo que está sobre todo nombre y tu vida queda liberada en esta noche tu vida queda sanada en esta noche para toda esa familia que oramos en esta noche Señor bendito eres el Rey de Reyes y dile cantando dile coronate en mi vida mientras que el hermano Mendes sigue restaurando la vida tuya trae sus oraciones bendito Dios gracias Señor que noche maravillosa que noche llena de bendición hay alabanza levanta tus manos y cuédense arriba dile Señor aquí estoy dile alabándote pindiciéndote glorificándote bendito eres bendito eres bendito eres bendito eres Señor alabándose al Señor alabanza a ti Padre gracias Señor gracias por tu presencia viva y real en la Eucaristía gracias Rey de Reyes por este momento de oración bendito seas Padre gracias por tu presencia misericordioso y nos liberas no perdonas porque amas a tu pueblo quieres que todo el mundo se salve y conozca la verdad perdona tu iglesia perdona a todos nosotros Señor sigue sanándome Jesús bendito sea el Señor que esta bendición que esta bendición llegue a tu casa que esta bendición llegue a tu casa que esta bendición llegue a tu alma a tu fin que a nuestro pueblo a tu vereda bendito eres Señor coronate con mi clamor alabanzas 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 bendito eres gloria y alabanzas al Rey alabanzas Señor coronate con mi clamor bendito sea Dios bendito sea alabanzas coronate con mi clamor todo eso que era atado en los pies de Cristo todo hechizo y todo mal en el nombre de Jesús coronate con mi clamor bendito sea el Señor alabanzas coronate con mi clamor alabanzas Señor coronate con mi clamor coronate con mi clamor coronate con mi clamor dame un fuerte aplauso al Rey de Reyes y las personas que sintieron ese poder del Espíritu Santo diga amén amén ¿cuántos sintieron la unción del Espíritu Santo en esta noche? amén dale gracias a Él dile gracias a Jesús gracias a Dios porque hoy mi familia se ha liberado amén amén ustedes saben que el otro domingo terminamos el año para la iglesia católica entonces los invito a todos para que desde el sábado a las 3 de la tarde vamos a prender una velita no se te olvide 3 de la tarde tú la puedes colocar en una esquinita con una imagen de un santo de una virgencita y el domingo después de misa del 9 se apaga entonces para qué para agradecer al Señor por todo el año recuerden que para la iglesia católica los sábados de las 3 de la tarde es que domingo para nuestra iglesia que católica para que nunca se te olvide para nosotros los católicos el sábado de 3 en adelante es domingo es domingo entonces por eso lo repito de nuevo compren una velita gruesa esa la venden ya en las tiendas de color blanco 3 en punto el sábado y la misa después de misa de nuevo el domingo ya a las 10 la estamos apagando como signo de agradecimiento a Dios por todo el año que Dios nos que nos regaló y especialmente por esta pandemia démosle gracias al Señor que muchas familias de nosotros y ahí estamos luchando todavía verdad porque todavía ese virus maligno no se ha ido entonces no nos confiemos cuidémonos cuidémonos los invito mucho para este San Isidro que es virtual sé que mucho de los grupos le ha llevado sus cartas a muchos negocios también ustedes saben que el objetivo es para comprar o renovar la camioneta porque tiene muchos años ya de ya muy viejita oremos a la Santísima Virgen de Lourdes que ella bendiga esta actividad bendiga a todas las personas que estamos visitando para este objetivo de renovar esta camioneta Dios te salve María llénete de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sea la salvación del alma mía digamos todo el 13 de diciembre te esperamos el 13 de diciembre te esperamos para que siga construyendo la obra de quien de Dios un fuerte aplauso al Señor gracias y muchas bendiciones igualmente padre gracias gracias Gracias.